La Secretaría del Medio Ambiente La Secretaría del Medio Ambiente La Secretaría del Medio Ambiente Este es un proyecto piloto que estamos desarrollando acá, no todas las especies pueden ser de las nativas que sembramos, no todas las especies que eran adecuadas para el sitio. Se hizo un proceso de selección de especies, se hizo un proceso de adaptación de especies a las condiciones especiales en que estamos acá en esta altura y el resultado es este. Las cintas verdes que se ven acá en esta jardinera del presidente se llaman lirios lucifer, florecen anaranjados y va a ser una combinación linda entre las hojas anaranjadas del sangrenado y los lirios lucifer que florecen anaranjados. Las arenos que son los que nos dan flor morada y rosada, entonces somos verdes, somos limpios, somos orgánica. Bueno, para mí es una gran sorpresa en este día encontrar cómo se ha realizado un sueño más, como bien decía Pérez Arbeláez. Porque yo soy testigo de que hace aproximadamente hace unos cinco años veía y contemplaba que esos eucaliptos eran un gravísimo problema. Porque todos sabemos que son árboles aleopáticos, árboles que atraen las descargas eléctricas, que intoxican los suelos y muy egoístas no dejan crecer otra planta. Pero veo que ya fueron eliminados y sustituidos por especies nativas, otras con naturalizadas y ahí están sembradas sus distancias y sobre todo con un equipo humano que es la mejor semilla. Le ha puesto todo el entusiasmo para el desarrollo de esta gran obra. Son muchas de las percepciones que se tienen acerca de este proyecto, siendo uno de los pilotos que tiene en este momento la universidad. Lo más importante y lo más trascendental, digamoslo así, es educar, sensibilizar, transmitir que nuestro planeta lo estamos acabando, pero que todavía tenemos tiempo de mejorar lo que la mano del hombre se ha cargado de dañar. La idea, como yo decía inicialmente, es educar, es sensibilizar a los estudiantes y a toda la comunidad, es abrirnos ese espacio con todas las personas que quieran colaborarnos y básicamente seguir adelante con otras cosas como por ejemplo hacer un libro donde no sea solamente temas de fotografía, sino que dentro de ese mismo libro tengamos la especificación de los árboles que se han sembrado con un dibujo, con un dibujo, con su nomenclatura, hacer un herbario, hay muchos proyectos, hay muchos proyectos en realidad en mente que queremos compartirlos y queremos contar. Con Ventana Verde, hacemos un programa ambiental que se llama Ventana Verde y lo manejamos con las 36 emisoras que tiene la Policía Nacional. Y pues yo soy en el asistente de la Universidad, actualmente pues estoy estudiando aquí en la Universidad y estamos en un proyecto con Vanessa, que se llama Cuadrarte Universitario. En el futuro ofrecerse el remodelo a otras instituciones o que se lo ofrezcamos por ejemplo conjuntamente la Policía Nacional y la institución universitaria política colombiana a otras entidades de la comunidad en general. Entonces pues no concebimos un mejor aliado que ustedes para este gran proyecto ambiental.